1, 2, 3 Feliz, feliz en tu día Leroyito de que te bendiga Que cumpla mucho, chinito Y que cumpla mucho más Te está poniendo 1, 1 A ver si igual que el abuelo poniéndole la ¿Y tú? Tú Abuela se ve joven ¿Quién más? ¿Quién? ¿Aunque pasó que me dijeron que tú tenías una peluca verde? ¿Ah? ¿Qué foto? Pues si no, dejo el peluco ¿En serio te dejo? ¡No! De activa ahora los iconos ¡Qué bendiga! ¡Vale, vale! ¡Ya ganamos, güey! ¡Vale, vale, vale!